¡Vámonos a la pista! ¡Inalcanzables! ¡Impresionantes! ¡Organización FAB! ¡Baniáticos de Nueva York! ¡La Nueva Era! ¡Estrellas del éxito! ¡Todo mundo a bailar! ¡Música! ¡Maestro! ¡Vamos a ponerle sabor al sabor! ¡Vámonos a bailar y dices! ¡El pianino! ¡La cumbia, la canona! ¡Sale! ¡Dale! ¡Ahora! ¡Muchas del éxito! ¡Muchas del éxito! ¡Muchas del éxito! ¡Todos los perros! ¡De Pochla! ¡Venga pa' la tí! ¡La tí! ¡La tí! ¡La tí! ¡Escucha esto! ¡Mi carnalito! ¡Llegó mi niña! ¡Llegué! ¡La jazz! ¡La jazz! ¡La jazz! ¡La jazz! ¡La jazz! ¡Llegué! ¡Todos los inalcanzables del sabor! ¡Llegué! 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 ¡Todos los que faltaron! ¡Llegué! ¡Toda la raza! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Ey! ¡Todo Brooklyn Barrio Presente! ¡Llegué! 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 ¡Cuánto, pero cuánto sabor! ¡Sabor! 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 no hay aviones, desde el mar de tiburones, aquí los más chingones, todos los fantásticos de Nueva York, entonces, Kevin, Brando, Chino, Negra, Daisy, Flaca, esa Emily, Desmadrosa, Stephanie, Susanina, el maldito, todos los fantásticos de Nueva York con el Miguelón, lo dice, el fantástico Brando, mira pero que sabor, sale, la vida sonidera, siempre con el Miguelón, tú me sigues, yo me sigo, no somos muchos, mucho menos pocos, somos los que somos inalcanzables del sabor, Maldita Spooky, Yomani Haga, Chespilino, Solar, Eduardo Pacheco, Chiquito, Mr. Changas, Disco Móvil Valencia, la famosa Michelle, Yasmín Centeno, Laura García, todos los que faltaron, lo dice, la Jenny, la Jenny, la Jenny, la Jenny, la Jenny, la Jenny Osuna, todos los inalcanzables del sabor, con Miguel Sánchez, cuando pero cuando sabor, que suene, todos los mariáticos activos en Nueva York, hoy con sonido, ya presente, el mariático Julián Tavares, la mariática, sonido, sonido, DJ Flaco, DJ No, todos los mariáticos activos en Nueva York, tú me sigues, yo te sigo, Marcos en vivo, Marcos en vivo, con la E empieza, con la O a determinar, estrellas del éxito, siempre vamos a rifar, y nos la van a pescinar, toda la banda de antaño, Reyes del Maldito Imperio, Sonja, Judy Castillo, Príncipe, Ed Ortiz, Muñeca Perea, Marquitos, Play, Caniza, Shy Boy, Royal Luna, Sombra USA, Cumbia, 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 todas las estrellas del éxito, Reyes del Maldito Imperio, ahora con Miguel Sánchez. Abran paso, abran pista, dejen pasar, porque llegamos, toda la bochomanía, Yoba, Bendición, Carlitos, Truco, Flores Inquieto, Gonza, Grande, Núñez, El Patrón Miguelón, Hachi, Royal 98, Gali, Ocho, Plín, El Semiliano, Rana Chinche, El Bucana, Pura pero pura, Llegaron los infamosos del barrio, infamosas chaparrinas, Ana Daisy, Esa Marilín, Cindy, Lupe, Nayeli, Inquieta, Jessy, Noelia, todos los que faltaron, Lo dicen, la infamosa chaparrina, sabor, ¿Cuánto menos, cuánto, sabor, 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 música, maestro, Organización Faber, Marquitos, 3, 2, 1, Siempre, siempre, con el Miguelón, latín, 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 Tú me sigues, yo te sigo. Cuánto, pero cuánto, sabor, damas y caballeros.